El Gremio de los Abogados De hecho ha estado la comunicación de manera permanente con la señora fiscal, con la secretaria de seguridad pública y también incluso con la secretaria de gobierno Le pedimos al señor gobernador, diera instrucciones para que redoblaran el esfuerzo y pudieran lograr los objetivos El pronunciamiento que básicamente la barra de abogados está haciendo por conducto de su servidor y lo que es el consejo es coadyuvar en la investigación O sea, apoyar a la autoridad para que la información que se genere atienda a poder ayudar a que las líneas de investigación que el órgano persecutor está llevando a cabo Esas lleguen a buen puerto Creo yo que es una postura que el Gremio de los Abogados de manera responsable podemos hacer Es decir, contribuir precisamente en ayudar a que la autoridad haga su mejor papel Sí, eso es lo que hemos estado considerando Y de hecho, el día de ayer en la tarde tuve reunión con la señora fiscal y secretaria de seguridad pública Insistiendo al pendiente y sobre todo mostrando el interés de su servidor y de nuestro comité Y sobre todo el interés que todos los abogados tenemos Ante una posible situación que pudiera desencadenar Era una cuestión desagradable, sobre todo para el medio de los abogados ¿Hay temor en el Gremio o digo que se repitan sucesos como en tiempos pasados? Mira, considero que de manera responsable pudiera decir que se ha vivido un clima Pues muy diferente a lo que antes ocurría Hace algunos años, lamentablemente, los abogados se nos pegó mucho en ese sentido Y pues lamentablemente surgieron situaciones muy desagradables Como desapariciones que ya lamentablemente nunca se pudo localizar a las compañeras Otros pues tuvieron la desgracia de morir Pero ya Durango no se había detectado un fenómeno como el de hoy Yo considero que es una cuestión extraordinaria Porque de alguna manera los abogados que vivimos del ejercicio de la provisión Pues estamos trabajando de alguna manera positivamente, algo cómodo Sin embargo, bueno, decirte que es para todos sabido que el tema nacional Pues el tema de la inseguridad es un fenómeno que está lastimando a toda la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!